Biografía. De Justiniano I el Grande. Audiolibro 1x1. Flavius Petrus Sabatius Justinianus. Tauresio, Macedonia, 482, Constantinopla, Quinien, 565, Emperador Bizantino. Procedía de una familia tracia muy humilde, encabezada por su tío Justino, el cual había ascendido en el ejército hasta ser nombrado emperador, 518. Justino I no tuvo descendencia y designó como sucesor a Justiniano asociándole al trono en el 527, el mismo año en que murió. Justiniano desde entonces hasta su muerte, se aplicó con energía a revitalizar el imperio de Oriente, contando con la inestimable ayuda de su esposa, la emperatriz Teodora, una ex actriz de grandes cualidades intelectuales, que participó en tareas de gobierno hasta que murió en el 548. Justiniano centralizó y reformó la administración, reforzó el absolutismo monárquico y el ceremonial cortesano, sometió a la jerarquía eclesiástica convirtiéndola en instrumento del poder imperial y emprendió grandes construcciones, como la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla. Tras asegurar la frontera oriental conteniendo a los persas, paz perpetua, 532, se propuso la reunificación del imperio romano, reconquistando los amplios territorios perdidos en Occidente con ayuda de sus generales Belisario y Narcés. Aunque no lo consiguió del todo, sí recuperó de manos de los bárbaros el norte de África, arrebatado a los vándalos en el 534, Italia, arrebatada a los ostrogodos en el 540, y una flanja del sureste de la península ibérica, arrebatada a los misigodos en el 554. Restauró así la unidad imperial de las riberas del Mediterráneo, a falta sólo de las costas de Marruecos, la Tarraconense y la Galia. Tan importante o más que sus acciones de conquista fue el impulso que dio a la codificación del derecho romano, controlando personalmente una comisión de expertos que lo recopiló, simplificó, armonizó y unificó en un Corpus Iuris Civilis, 529. Estaba compuesto por un código de leyes imperiales vigentes, el Código Justiniano, una recopilación de dictámenes jurídicos, el Pandecta Sodigesto, y un manual para la enseñanza del derecho, instituciones. Las leyes promulgadas por el propio Justiniano después de la promulgación del Corpus Iuris Civilis, 534, fueron recopiladas y añadidas a aquel en las novelas. La importancia de estos códigos va más allá de lo que supuso de racionalización y de reforzamiento del poder imperial en Bizancio. Desde entonces constituyeron la base del derecho imperial bizantino. Pero fue también a través de ellos como se produjo la recepción del derecho romano en Europa Occidental a partir del siglo XII, sentando las bases para una cultura jurídica común en gran parte de las naciones europeas actuales, las que tienen un derecho civil de raíz romana. Sin embargo, Justiniano fue un emperador impopular. Sus campañas exteriores y sus grandes construcciones arquitectónicas incrementaron los gastos del Estado, haciendo aumentar la presión fiscal. En el 532 estalló contra él una insurrección popular, la revuelta de Nica, que fue ahogada en sangre por Teodora y Belisario, unos 30.000 muertos. También existieron disidencias religiosas. Justiniano persiguió a los seguidores de Arrio y de Nestorio, pero no se atrevió a hacer lo mismo con los monofisitas. Aunque era un ortodoxo convencido, partidario de las tesis del concilio de Nicea, no consiguió restablecer del todo la sintonía con el papado, para no enemistarse con las tendencias monofisitas, muy extendidas en Oriente y especialmente en Siria y Egipto. A su muerte, recibida con júbilo por el pueblo, gran parte de su obra se vino abajo, pues Bizancio perdió la mayor parte de los territorios ganados en Occidente y se convirtió definitivamente en un imperio oriental. Fin. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.